muy buenas a todos chicos soy yana ricudo y hoy les traigo jujutsu kaisen 269 y pues bueno aquí tienes un poquitín de spoiler directamente en la pantalla y pues si yuta vuelve a su propio cuerpo y me imagino que con el tiempo pues la cicatriz de la cabeza desaparecerá obviamente al final pues luego el cosido pues ya se pegará a su piel normal o sea ya no quedará de esto como si fuese un zombi como aquel que dice no se haya vuelto a su cuerpo gracias a rica que le ha estado pues utilizando la técnica del ritual inverso para ir curando siempre todo el rato el cuerpo de yuta y mantenerlo con vida digamos sin su cerebro es anime no es la vida real pero bueno si lo ha estado manteniendo con vida hasta que bueno pues han vuelto pues a meter digamos que el cerebro de yuta en el en su propio cuerpo vale así que nada realmente lo que decía el capítulo anterior de tenemos que ayudar a yuta yuta en que había que ayudarlo o sea sinceramente no han explicado nada del porque se supone que deberían de ayudar a dar ayuda o sea que había que ayudar a este idiota con el que dicen algunos realmente nada yo supongo que es porque le estaban echando la bronca no más más que otra cosa o sea era como que le querían culpar o algo de todo lo mal que quizás había salido el plan ya que pues bueno es un capítulo que la verdad no es que sea muy entretenido sinceramente bueno explican varios puntos el por qué suceden las cosas como suceden ya más aparte de lo que ya siempre te estaban explicando de por qué hacían este tipo de tácticas pero básicamente es un capítulo donde te explican el porqué de cada cosa porque por ejemplo inumaki no actúa hasta prácticamente el final te explican también las tácticas que habían tomado incluso pues algunas las discuten de en plan de de oye y si no hubiéramos hecho esto y esto mejor no hubiera salido mejor y te explican pues no hubiera salido esto mejor porque bla 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 por ejemplo un caso era en el que querían que que maki fuese quien matase pues a kenyaku no vale y que yuta estuviese pues con yuji y el abogado vale que ahora no sale el nombre el higuruma vale con ellos dos ya directamente después de kashimo vale en este caso pues claro explica todo que que no hubiese sido posible porque pues ella al ser una restringida celestial no podía haber utilizado el buji buji el buji buji con ella asimismo como cuando tuvo que mandar a miwa a salvarla vale prestándole bueno veamos como que imbuyéndola con su propia energía maldita para transportarlas las dos a la vez ya que no podía pues teletransportar a maki por el hecho de ser una restringida celestial es decir al no tener digamos chacra como aquel que dice vale energía maldita pues éste no puede desplazarla lo cual es un poquitín extraño que explique algo así ya que pues vemos que podía intercambiar de lugar pues objetos también yo creo que los objetos no tienen energía maldita digo yo pero bueno dejemos ahí pues ese pequeño vacío legal que yo creo que ha dejado la verdad han dejado la han querido como que explicar de esa manera pero a su misma vez es contradictorio ya que pues bueno en capítulos vale podemos ver cómo cambian pues personas por objetos vale entonces a ver no puedes señalar un objeto que no tiene energía maldita básicamente vale pero bueno son cosas vale son cosas por ejemplo no sé si os acordáis que si tú lanzas la una piedra que es como me hizo por ejemplo dictador y que lanzó una piedra a super velocidad y luego cambia con todo a toda hostia y le pega pues esa patada tan dinámica a majito claro ahí la piedra no tiene energía maldita la verdad o sea todo se ha hecho pero bueno cosas del guión que bueno lo que lo han tratado de explicar y volver básicamente el capítulo es explicar cosas así en no porque han hecho como lo han hecho y bueno digamos como que intentando desmitificar quizás las teorías de la gente por internet para escuchar a la gente dice sonata que jeje pues ve los comentarios de la gente y tal sí ya lo seguramente y por eso este capítulo es como un poquitín de explicar el por qué de las cosas para que la gente más o menos entienda el propósito que él que el de este que el autor quería plasmar vale aunque obviamente siempre hay cosas que te salen mal por mucho que tú quieras plasmar una cosa hay pequeños detalles que se te escapan como por ejemplo este del buggy buggy a mi opinión vale pero bueno igual está bien explicado pues no te podemos transportar a ti porque tú eres una restringida celestial y no tienes energía maldita vale yo lo compro la verdad lo compro me parece muy bien también incluso explican que aunque el buggy buggy funcionase pues ella no podría lidiar con toda la horda de de maldiciones que salieron del cuerpo de kenjaku una vez que el cuerpo de kenjaku muere es decir o sea una vez que digamos que geto muere pues al morirse pues libera todas esas maldiciones que ya vimos y que obviamente pues entre yute y rika las mataron vale en el caso pues claro si hubiese estado aquí pues igual hubiese palmao la verdad no o bueno eso te dan entender sinceramente yo creo que esas maldiciones yo creo que más quizás podría haber pelado ella sola básicamente pero bueno no importa no importa yo se lo compro vale yo les compro todas las teorías no me importa las teorías de hecho incluso a ver con el plan de conseguir la técnica de kenjaku creo que era muy obvio que tú necesitabas que yo te fuese al campo de batalla y se comienza kenjaku no puedes confiarte en llevar a maki a matar a kenjaku y que no te traiga al cuerpo de kenjaku bueno es decir el cerebro de kenjaku lo que interesaba del cuerpo de geto era la cabeza que es donde está el cerebro o abrir la cabeza y sacar del cerebro ahí y comértelo no vale o sea esa es la intención real no de la cosa por la que realmente yuta fue a matar a kenjaku no fue por matar a kenjaku en sí o sea yo creo que en este punto de historia como kenjaku estaba en segundo plano estaba ahí bueno está ahí este par de la ya no lo cargaremos realmente sino sinceramente como yo mismamente podía haber ido y me haber matado a kenjaku seguramente en dos segundos vale antes de matar a su cuna haber directamente ido a por kenjaku pero básicamente kenjaku no era alguien difícil a batir vale así mismo como ya dijo kenjaku en el arco de shibuya la persona que mató al usuario de este cuerpo te volverá a matar mira dicho y hecho realmente le volvió a matar así que mira acertó la verdad así que nada bueno dicho esto chicos a ver no es mucho más el capítulo como digo es básicamente pues rebatiendo y explicándote bien los conceptos de las tácticas que han tomado vale y pues bueno luego por el final más o menos también ya os digo una cosa hay personajes que han sobrevivido personajes como higuruma vale que creo que lo he dicho vale que higuruma también estaba por ahí higuruma ha sobrevivido o sea prácticamente han sobrevivido todos excepto y no sé quién más y creo que en teoría atacaba muerto yo os explico por qué digo que atacaba muerto si recordáis en su expansión de dominio vale donde están en estas especies de viñetas de comedia vale digamos como que es un arma de doble filo es como la expansión de dominio del juez o sea de higuruma vale del abogado él puede salir condenado y si sale condenado puede morir o sea es como un arma de doble filo o sea son expansiones de dominio muy poderosas pero que pueden jugar en tu contra también pues son expansiones de dominio que no debería uno de utilizar tan a la ligera en este caso pues atacaba fue propia víctima de su propio dominio o sea su propio dominio lo mató a él vale no sé si acordáis que hicieron la escena está donde él muere y queda muerto o sea la expansión de dominio acaba y higuruma está muerto en el suelo y kenyaku alegre de que ha ganado el combate de que ha ganado el combate y justamente aparece por detrás yuta para cortarle la cabeza vale eso es muy importante vale por lo tanto de mi punto de vista si en teoría atacaba está muerto o debería estar muerto porque fue víctima propia de su propio dominio vale ahora si está muerto bueno creo que es un personaje que no les ha interesado por ponerlo ahí en el final la verdad pero bueno y como os digo que si no está ahí en esa casa con todos porque estaba incluso laro y estaba el miguel o sea estaban ahí todos tío o sea what the fact estaban todos el que no estaba era porque estaba muerto y bueno hay teorías para aquí hay teorías de esas fumadas de esas locas pero antes de nada vamos a terminar con el capítulo y es que en el capítulo chicos nos dejan entender que ahora el nuevo líder del clan de las sombras es bueno de la escuela de las sombras o algo así vale es el como se dice el tacaba no que no nunca me sale el de este el nombre del pavo este tío que vamos al tanto el nombre de hace me cuesta incluso acordarme se acabe con el curso acaba ahí está el curso cabe vale que ahora es que se acabe el nuevo líder y me pues dice que cuando se acabe se retire el nuevo líder será su hermano uy uy y que bueno que ganará dinero gracias a ello mal pues ok vale y bueno en la siguiente escena digamos que es me y me yendo a ver a una vieja que parece ser una especie de vale vale ya lo pillado ya lo pillado creo que muchos no lo han pillado pero yo sí lo pillado vale porque ahora mientras lo está aplicando me he caído en el contexto y es que el líder nadie sabe quién era el líder del de este clan vale pero se ve que este clan tenía una restricción impuesta en la cual pues nadie podía aprender el dominio simple o algo así vale en esto no me hagáis mucho caso porque yo del manga como ya sabréis empecé prácticamente lo que es a partir de la batalla de gollo contra su buena entonces hay mucha parte que no lo ha terminado de leer bien y tal me la he leído por encima vale pero bueno el caso es que la vieja esta era la líder vale de la escuela de las sombras vale en la que ahora es el líder que se acabe entonces nos muestran una pequeña viñeta del pasado vale bueno del pasado de no hace mucho la verdad donde pues va me y me iba a matar a la viejecita esta y esta viejecita le dice a la misma no puede ser que te hayan dicho quién soy yo y dónde estaba y la pava pues o sea la vieja le dice que se ha sido tengan quien se ha chivado y pues tiene toda la pinta que tengan se chivó se chivó de del paradero de esta vieja entonces pues me y me mata a esta vieja vale que la verdad que tampoco es que creo que aporte mucho a la trama sinceramente creo que es algo que tampoco importa mucho pero bueno es como que ya no tienen controlado el tiempo de aprender pues una técnica o no vale simplemente el que la pueda aprender la aprende y ya está en este caso estábamos hablando de que estaba como restringido y si no te enseñaban ellos tú no podías aprenderla básicamente para entonces bueno el capítulo digamos como que acaba aquí con me y me y que mata a la vieja está vale y pues por eso entendemos que ahora acusa cabe es el nuevo líder vale ahora bien hay teorías hay teorías de esas locas porque y porque digo que son de esas teorías locas bueno yo creo que es quizás a lo mejor el autor tratándose de reírse de los de los fans pero bueno también podría ser parte de la teoría loca y es que el reloj marca las 2 y 21 vale que es el número de manga donde pues a tu yu satoru goyo vuelve vale el 221 vale entonces es como que puede ser nos estás indicando que satoru goyo puede estar vivo que ha regresado porque claro yuta perfectamente podría quedarse en el cuerpo de satoru goyo esa es la realidad se podría haber quedado realmente porque aunque la técnica de kenyaku acabe él ya permanece en el cuerpo o sea algo que la gente no ha terminado entender es que cuando kenyaku utiliza su técnica para cambiar de cuerpo pero en la técnica la tiene innata vale entonces él puede cambiar de cuerpo cuando le dé la gana puede volver a utilizar su técnica y cambiarse de cuerpo que es lo que sucede lo que nos explican es que yuta vale pasados los cinco minutos él perdía la técnica de kenyaku es decir pierde la técnica de cambiar de cuerpo pero él ya se queda en ese cuerpo es a lo que me refiero entonces bueno como rica le ha estado guardando cuerpo pues hombre obviamente él ha preferido volver a su cuerpo entonces qué ha pasado con el cuerpo de goyo y aquí pues bueno están estos rumores donde dicen que a lo mejor junto con esta teoría loca del reloj puede ser que goyo vaya a regresar lo cual me extrañaría bastante muchísimo extrañaría la verdad pero tampoco voy a descartar nada porque hostia estamos viendo que higuruma realmente tampoco murió aunque no sé no lo explican no o sea no justifican que sigue vivo porque dicen que bueno pues que su cuna estaba pues de parranda y jugando que realmente pues no estaba muy interesado en matar a ninguno de los que estaban el campo de batalla en ese momento los encontraba graciosos era como niños y ver qué es lo que podían hacer estos niños contra él básicamente también te explican que si yuta hubiese llegado al campo de batalla de manera instantánea junto con yuji y con higuruma seguramente estuviesen todos muertos vale o sea allá te lo dice si hubiese venido yuta con ellos hubiera muerto segurísimo porque no se hubiera arriesgado a que higuruma le consiguiese pues clavar la espada vale básicamente así que nada chicos dicho esto esto ha sido todo del capítulo 269 junto con estas predicciones bueno con estas teorías locas mi predicción quedan chicos dos capítulos es posible que veamos sea un nuevo enemigo lo dudo estoy escuchando gente que dice que puede ser que se venga un jujutsu kaisen 2 o algo así lo dudo amigos míos lo dudo creo que esta obra llega a su fin y creo que es lo mejor que llega a su fin con buena letra y punto sin no tratar de alargar algo que puedes joderlo gravemente vale así que básicamente yo creo que ya va a acabar la obra estos dos últimos capítulos que quedan ya es básicamente terminar de ver todo lo que sucede con todos más explicaciones para que no quede ningún hueco argumental y se acabó por ejemplo hueco argumental os acordáis de hakari que estaba peleando contra una una que no sabemos si estaban en un hotel echando un polvo o qué cojones estaban haciendo bueno pues ahí te explica hakari que él se pensaba que podría vencer a una una más fácilmente y resulta que no dijo que ella era bastante fuerte y que si hubiera conseguido derrotar rápido ahora hume se hubiera incorporado también a la batalla contra su cuna la verdad yo creo que hakari tenía bastantes probabilidades de dar una buena pelea contra contra su cuna la verdad porque el poder que tiene la verdad es que le viene que ni pelado o sea tú le aplicas cortes y se auto regenera instantáneamente y no importa que pierda una pierna o que pierda un brazo es que no importa por lo tanto para mí es un tipo muy duro que hubiera dado una muy buena batalla creo que jacari estaba tan tan roto que tuvieron que hacerle pelear contra una una para para justificar todo lo que sucedía en verdad porque para mí jacari es uno de los hechizos también más fuertes tío está muy roto y uragome la verdad que también está todo se ha dicho sea la gente era como que a menos preciado a ahora hume pero realmente dura hume es una pava muy fuerte dio o sea el poder de hielo que tenía los ataques de hielo tan bastos que tenía escucha eso es de un nivel muy alto tío o sea yo creo que incluso hasta un goyo podría haber tenido incluso hasta alguna pequeña dificultad peleando contra ahora también tengo una cosa igual también tiene expansión de dominio ojo ojo y ojito lo que pasa que hay claro el poder de jacari que se regenera por completo le hagan lo que le hagas hostia es que eso es jodido y lo encima recuperas toda tu energía maldita y todo el rollo es de hostia se vuelve jodido de matar y la otra que se resiste porque también es muy fuerte pues es normal que al final hayan acabado antes con su cuna que un combate como éste claro obviamente jacari peleaba solo y una hume también en cambio por su cuna peleaba contra 500 personas vale así que nada chicos esto es todo lo que había y pues nada veremos los últimos dos capítulos ya que nos quedan sin que pues bueno si no hay más pausas bueno en teoría acaba en septiembre acaba en septiembre chicos vamos a ver si todavía puede acabar esto en septiembre y bueno si la verdad que sigue en teoría el 26 acaba 26 o 25 depende de la hora local en la que vosotros tengáis en mi caso pues como se de salir los spoilers el 5 a las 5 de la madrugada ya pertenecen al jueves es decir al día 26 por lo tanto quedan dos semanas y en estas dos semanas vemos ya el final de youtube kaizen así que nada aquí estaremos chicos disfrutando del final